Sin color, sin color, sin color Con tu hermano, estoy aquí con tu hermano, precisamente a Yodiel Quien tocó un poco antes que yo y lo hizo muy bien Yo creo que deberías estar extremadamente orgulloso de él Y pues, te mando un gran abrazo Y con todo mi cariño, te dedico mi canción Los que se van, que ya me dijo tu hermano que te gusta mucho Y pues, gracias por escuchar mi música Deberías estar orgulloso de tu hermano Porque él va a llenar auditorios algún día Hermano que te digo que te pueda ayudar Siempre me he quedado mudo ante el sufrir de los demás Ojalá que mi presencia diga más Estoy aquí por si te quieres recargar Ese par de enunciados que dijiste en su honor Resonaron hasta el cielo con tu sello Ese humor que funciona en momentos de dolor Con sus años descansando está mejor Mejor ¿A dónde van los que se van? Tranquilos pueden irse en paz ¿A dónde van los que se van? Que todos vamos para allá ¿A dónde van? ¿Por qué se van? ¿Con quién están? ¿Regresarán? ¿A dónde van los que se van? Si siguen viendo den una señal Si la vida me otorgara El privilegio de planear Pediría que la muerte No tocara Al llegar Se acercara de puntitas Por atrás Susurrara en mi oído Vamos Ya Con la sangre congelada Y total resignación Reuniría a los que quiero En una sola habitación Bienvenidos Bienvenidos Tomen fotos Por favor Ahora vuelvo Voy al baño No me voy Y me voy ¿A dónde van los que se van? 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 Tranquilos pueden irse en paz ¿A dónde van los que se van? ¿A dónde van los que se van? Que todos vamos para allá ¿A dónde van? ¿Por qué se van? ¿Con quién están? ¿Regresarán? ¿A dónde van los que se van? Si siguen viéndole en una señal Si siguen viéndole en una señal ¿A dónde van los que se van? Gracias.